Chaparita, labios rojos, eh, ay, chiquititita Tu cintura me provoca, me cautiva, tu sonrisa Cada vez que vengo a verte me ladra un perro en la esquina Que solo me espalda el sueño por ti, pierdo hasta la vida Le pedí a Dios del cielo que me prestara su ayuda Para que fueran mi esposa chiquitita y María Cada vez que vengo a verte me ladra un perro en la esquina Eso no me espalda el sueño por ti, pierdo hasta la vida Ya voy llegando a tu casa y el corazón me palpita Chaparita, labios rojos, ven, dame una miradita Ahí nos vemos chaparita para de hoy en ocho días Para darte mil abrazos chiquitita y María ¿Y quién dijo miedo, compa? Ahí nos vemos el saludo para el primo Ismael Gamboa hasta Denver, Colorado ¡Huy en el primo! Y ahora sí parece que andamos sembrando en el pueblo chileno Hoy nomás compadre ¡Ay, qué va, Fabián! Parece que andamos premio hoy a Durango, oye Y si no hay ahí Nos vamos hasta Canatlán de los Gonzalo Ahí le va un saludo muy especial Para el compita Irving Payán García Ahí le va Canijo, pa' que se acuerde Y hasta parece que ando en el General Escobedo, compadre ¡Ven y no más! ¡Tóquenle, primo! ¡Tóquenle a ver si sale! ¡Y así se baila, pelo! ¡Así se baila! ¡Así se baila! Ahí le va el saludo para la gente de Tuladillos ¡Échale, primo! ¡Vote! Y hasta parece que andamos en San Vicente ¡Vamos a Javier en la parrita, y nos vamos hasta la puerta de Javier, y nos vamos hasta la puerta de Javier, y nos vamos! Yo paso con hierba y polvo Por toditas las fronteras A veces ando volando Y a veces por carretera Soy gallo bravo y agarro Todas las pollas que quiera Sigo surtiendo regiones Pero ya traigo más gente Y no es que me espante el ruido Es que el negocio ha crecido Y yo soy muy precavido Todos los que un día contaron Que me querían agarrar No volverán a contarlo Porque los mande matar Andaban pisando tierra Que no debieron pisar En el negocio que yo ando No necesitas la suerte Necesitas pantalones Y no temerle a la muerte Yo ando en el porque en mis venas Corre sangre de valiente Por tierra yo soy un gallo Pero un águila volando No hay ninguna tempestad Que me saque de donde ando Si no pregúntenle a varios Que por ahí andan llorando No me gustan las traiciones Eso ya lo he demostrado Con muchos en el camino Se pierden con el mandado Cuando los años quisieran Al mundo no haber llegado Ya con esta me despido Voy a seguir trabajando Si me quieren conocer Voy a decirles donde ando Con un cuerno en cada mano Por Juárez me ando paseando ¡Este la banca! ¡Este la banca me! ¡Este la banca me! ¡Abro! ¡Abro! Parece que estamos peleando, primo ¡Márlela pistola, pere! ¡Márlela! Tranquilo, pere, no se me comprometa ¡Pere, no se me comprometa! ¡Guárdala pistola, viejo! ¿No se me comprometa? ¡Y ahí le va un saludo! ¡Para toda mi racita de Matamoros, primo! ¡Para mis compas de Torres, primo! ¡Y hasta pared riqueando allá por el Cerro Alto, mi compas! ¡Yámonos a Matamoraya, primo! ¡Y ahí le va un saludo! ¡A mi compita Enrique Vitia y a Chilegaros, pelado! ¡Uh, uh! ¡Ja, ja, ja! Y arriba Guanajuato y Sinaloa, mi compas! ¡Y que no se le olvide que eres Zagatecas, compas! ¡Y hasta parece que andamos por allá en el pueblo de Tizonazo, oiga! ¡En las fiestas de Marzo, pelado! ¡Y arriba la pastoría Rancho Peña y toda la región de Inde Durango, ya! ¡Y con esto nos vamos hasta Magistral, Salsen, San Bernardo y Cazuelas, pelado! ¡Y duro, y duro, mis soleros! ¡Chile! 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 ¡Hurro, hurro, periaca! ¡Y que se oigan los pelés de gallo, primo! ¡De mi giro! ¡Ya, ya se oigan los pelés de gallo, primo! ¡Ya, de mi giro! ¡Ale, le va un saludo a mi compita Maribí, el polaco de la sierra! ¡Ja, de mi giro! Y ahora dentro de los maizales está saliendo un torcito Y ahí entre los maizales está saliendo un torcito Y ahí entre los maizales está metiendo un huecito Y ahí entre los matorrales se está metiendo un huesito Sale, sale, sale Torrito, sale Arriba mi Sinaloa y sus mujeres bonitas Arriba mi Sinaloa y sus mujeres bonitas Que Dios me despide serla para amarlas a toditas Que Dios me despide serla para amarlas a toditas Sale, sale, sale Torrito, sale Sale, sale, sale Torrito, sale Los ojos de esa morena son grandes y muy bonitos Los ojos de esa morena son grandes y muy bonitos Yo creo que se los hicieron en los manos de un angelito Yo creo que se los hicieron en los manos de un angelito Sale, sale, sale Torrito, sale Sale, sale, sale Torrito, sale Que viva México lindo y mi Durango también Que viva México lindo y mi Durango tan bello Ahí nació la mujer, la mujer que yo más quiero Ahí nació la mujer, la mujer que yo más quiero Sale, sale, sale Torrito, sale Sale, sale, sale Torrito, sale Que viva mi Sacateca y 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 mi Sacate. Arriba mi Guanajuato, chamacuaro es mi pueblito Yo le canto con orgullo a mi estado tan bonito Yo le canto con orgullo a mi estado tan bonito Sale, sale, sale torito, sale, 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 sale torito, sale ¡Vamos, vamos, parece que viene ya! ¡Y ahí te va mi Cheque González! ¡Nomás para que te acuerdes, mi compa! Adelio López Falcón, mayo se no fue de suerte Acabaron con su vida en la perla de Occidente Boticarios por la espalda Sin piedad le dieron muerte Yo no me meto con nadie Nomás le canto el burrido Fuiste un gran empresario Por alguno muy temido Yo no soy Dios pa' juzgarte Simplemente fui tu amigo Sus hijas fueron su vida Y su razón de vivir Adiós mis padres y hermanos No los quiero ver sufrir Hacienda Las Lugamilia Que lejos me fui a morir ¡Y ahí le va el saludo! Allá faltó el palito negro Y hasta el ladero chiquitita ¡Puro lamento Che de Durango! El señor de los caballos Muchos así lo llamaban Y ello para los amigos Que bastante lo admiraban A mucha gente ayudó Por eso no respetaba Ya no lloré ni jamías Tampoco tu madre amada Diosito nos dio la vida Y él dice cuando se acaba Me voy con mi linda esposa La que tanto las amaba Ciudad Miguel Alemán Ciudad Miguel Alemán La mata de hombres en trones Por eso en Guadalajara Muerte me dan los matones En mi tierra no pudieron Les faltaron pantalones Música Música ¡Suscríbete! Ya viene el fin de semana, yo me empiezo a preparar Con mi sombrero tejana y también mi celular Me pongo a hacer mis llamadas, es hora de ir a bailar Yo no tengo compañera, la tengo que ir a buscar Al llegar al NOA, NOA, pronto me pongo a mirar Si no encuentro ahí mi chica, voy a la loma a buscar Si no la encuentro, regreso al casino tropical Finalmente una güerita que me invita a bailar Y la raza le empieza a gritar Muevelo, güerita, muevelo Muevelo, de aquí pa allá Muevelo, güerita, muevelo Todos te quieren mirar Muevelo, güerita, muevelo Tú sí que sabes bailar Muevelo, güerita, muevelo Oye, me vas a matar Al llegar al NOA, NOA, pronto me pongo a mirar Si no encuentro ahí mi chica, voy a la loma a buscar Si no la encuentro, regreso al casino tropical Finalmente una güerita que me invita a bailar Y la raza le empieza a gritar Muevelo, güerita, muevelo Muevelo, güerita, muevelo Muevelo, güerita, muevelo Todos te quieren mirar Muevelo, güerita, muevelo Tú sí que sabes bailar Muevelo, güerita, muevelo Oye, me vas a matar Muevelo, güerita, muevelo Muevelo, güerita, muevelo De las tierras mayaritas Les traigo el nuevo corrido De cuatro amigos sinceros De ustedes muy conocidos Les dicen el pocar de haces Son hombres muy decididos De Nayarit, de las de oros De Sinalo en las de espadas De Durango en las de copas De guerreros en las de bastos Son cuatro gallos jugados Los reyes del polvo blanco Ya se extendió en todo el mundo Y en los cuatro continentes Por Centroamérica y Asia Por Europa y el oriente La hierba y el polvo blanco De México está presente Saludos para Nayarit, Sinaloa, Durango y Guerrero La americana cuna del pocar de haces El pocar de haces famoso Se pasea por todo el mundo Disfrutando de placeres Siempre con lindas mujeres Haciendo buenos negocios De goma, cristal y polvo Toda la gente comenta Que pactaron con el diablo Porque la carga que mandan Siempre llega a su destino Cambian droga por billetes Nada estorba en su camino Ya se extendió en todo el mundo La fama de estos valientes Perseguidos por las leyes Y apreciados por la gente Son gallos que no se rajan Cantan en cualquier palete Música Voy buscando en la vida Lo mejor para mí Luchando sin medida Para sobrevivir Más soy un sentimiento Me ha hecho comprender Que aún existe a mi lado Con muy lindo querer Son mis padres queridos Que aún viven para mí Y que ahí están esperando Esperando hasta el fin Por mí, por mis hermanos Sé que van a rezar Y a la virgen le piden Que nos vuelva a juntar Música Hoy con esta canción Quisiera yo expresar Todos mis sentimientos Decirles la verdad Y que en mi corazón Y en mi mente los llevo Y aunque pasen los años Más y más yo los quiero Música Han pasado tantos años Desde el día que me la dejé Aún sin embargo en mi corazón Nada ha cambiado Porque los llevo presentes día con día Y hoy con esta canción quiero decirles Que siempre, que siempre lo recordaré Es duro asimilar Que el tiempo ha transcurrido Que de ustedes y yo Ahora somos los mismos Y hoy queriendo alcanzar Muchas metas trazadas Más que ustedes allá Esperan mi llegada Música Madre mía, perdón Por todo el sufrimiento Que le he causado yo En verdad que lo siento A usted padre le pido Deme su bendición Que todos sus consejos Aún los traigo muy dentro Música Para componer corridos Hay que saberlos hacer Música Para componer corridos Hay que saberlos hacer Música Yo les canto a mis amigos A pura gente de ley Y este se lo dedico A mi compa Rafael Música Estado de San Catecas Arroyo seco de arriba Música Ahí empezó Rafael A navegar con la vida Creció en paredes de adobe Fue pobre y no se le olvida Música Su infancia fue muy humilde Mucha gente lo humillaba Música Hasta su propia familia De Rafael De Rafael se burlaba Pero le cambió su suerte Y atrae la daga afilada Música Quiero escuchar la tambora Que se ha hecho revelación La banda más consentida De todita la región Que toque no somos nada Que llega hasta el corazón Música Y de San Catecas Nos vamos hasta rodar Con mis compas Y como lo junto Como lo junto Hoy no más Hoy no más Música Música He estado de San Catecas De ti me estoy acordando Música De mi ranchito querido Donde me anduve paseando Allá en Jerez Estuve amores Y aún me están esperando Música Santo niño de Plateros Te llevo en el corazón Música Por donde quiera que vaya Mándame tu bendición Y usted madrecita santa Por mi reze una oración Música Rafa tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Música Y le piden un favor Eso ya denlo por hecho No le gustan las traiciones Porque es un hombre derecho Música Ya con esta me despido Tus deseos fueron cumplidos A Rafael Cuellar Barrios Le dedico este corrido Con humildad y con respeto Se lo tiene merecido Música 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 Viejo, viejo, ya te voy a dar esta pulga viejo Me gusta esta pulga viejo, me gusta la pulga Me gusta la pulga viejo Me gusta la pulga viejo Ahora si puedo bailar, 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 bailar Pile viejo, bailar, bailar Pile viejo, no me pise viejo Mira que los calles que tengo tan grandes, grandes Ay viejo, eres primero, eres primero, ay viejo A ver, te muevas bien, déjame saco una vieja Y la saco viejita Sácamelo viejo, sácamelo A ver que no te duele, vea que no te duele Vea que no te duele, vea que no te duele Ay viejo, no te rezo Suave vieja, suave, suave viejita Qué Viejo, viejo, viejo Hámbra viejo Uy vieja pues que se quise comer Que se quise comer Que se quise comer Uy Que se quise comer Su necesito Uy Que se quise comer De la olla Ay vieja Que loco Ay vieja Que bonito es pues que vieja A tu caballar Te gusta y viejita Te gusta Ay agárrate vieja Amárrate vieja Amárrate Ya vengo a la sierra vieja Vengo a la sierra Que bonito No estaba en dicha vieja Ay Vengo a la sierra Uy Vengo a la sierra twist Con Effacias Vengo a la sierra o En scripts Tivo a la sierra Es que abajo Quente Yo vengo a la sierra Ahora aquí Qu ‑‑ avenida which emoji ama es que es que honra yo aj Ya bájame viejita, ya bájame, ya puedo terminar viejita Ya bájame ¡Arrásame viejo, arrásame viejo, arrásame! ¿Qué? ¡Arrásame viejo! ¡Ay, mentira viejo arrastrado! ¡Qué verde se ve la orilla de esa presa del palmito! ¡Qué beneficia la gente de los palmitos chiquitos! Regando ahí sus mielpitas para sacar sus gastitos Aprovechando lo verde de la orilla de la presa Hicieron ahí su siembra, donde nadie lo sospecha Dicieron en unos meses, levantaremos cosecha En el rancho Santa Rosa, de Santa María del Oro Por la orilla de la presa, se veía muy verde todo No faltó quien por envidia, el que descubriera el tesoro Los soldados se enteraron del pequeño sembradío Ya no se podía ocultarlo, porque estaba muy crecido Traían la orden desde arriba, que tenían que destruirlo Oiga señor comandante, no estábamos arreglados Usted clarito me dijo, haz tu siembra sin cuidado Porque viene a destruirme, lo que ya casi está dado Yo solo puedo decirles, que abandoné en el estado La orden viene de los grandes, conmigo estaba arreglado Ustedes no los conozco, y aquí veo nada pasado Esos pueblitos chiquitos, Matamorosa, Escoledo Galeana, Elbergue, Elipeña, Melchor, El Bronco, El Podrero Torres, Ramos, Santa Rosa, y más mencionar no puedo Dicen vivir del ganado, pero allá hay mucho dinero Música Música Cuando más te adoraba, te me fuiste Y por eso me eché, a la borrachera Mala mancha de amor, quien te la quita Música La tendrás que llevar, hasta que mueras Música Ya me hiciste llorar, ya que más quieres Música Se cumplió ya el deseo, de tu venganza Música Y es que a veces el hombre, también llora Música Cuando ve que se pierde, su esperanza Música Y al fin mujer Y al fin mujer Música Se ha de llegar el día Música Que te has de ver Música Del mundo despreciada, has de volver Música Música A mis brazos, arrepentida Cuando no puedas, reempediar ya nada Música Y aunque me desprecies, ahí me tienes chiquitita Música ¡Ay no más! ¡Ay no más! Música Música Y al fin mujer Música Se ha de llegar el día Música Cuando no puedas, reempediar ya nada Música Música Y estoy con la fe perdida Música Encontré que el día fue una casualidad Música Le pregunté que le pasa, si acaso quisiera puede en mi confiar Música Y me contó de su pena, que era una condena, que era algo fatal Música Que tu amor había entregado al hombre equivocado, que no supo amar Música Y yo la tomé en mi brazo, le ofrecí mi pecho, le ofrecí mi paz Música Te dije chiquilla linda, acurrúcate a mi lado Música Que esa penita que traes yo te voy a curar Música Ven acércate a mi lado, que yo te curaré esa pena Chiquitita Música Música Fueron tantos los engaños, que el un día me hizo, que me hacen dudar Música Le entregué mi amor entero, y el muy traicionero solo quería jugar Música 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 Quiero contigo encontrar el camino directo a la felicidad Música 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 Porque no está cansada por las leyes de Dios No hagas caso de nada lo que diga la gente Para mí eres decente que te puede importar Tú bien sabes que te amo como a nadie en el mundo Y jamás en la vida nos podrás separar Sin medir consecuencias, sin buscar religiones Una noche de tantas me robó el corazón Sin llevar mi apellido, las tres entre mis brazos Mi alma ya hecha a pedazos, se llenó de ilusión Y échenle como siempre, banda show, revelación ¡Chula, mija! No es que lleve de contra a las leyes del cielo Ya una vez fui casado y fracasó nuestro amor No sirvieron de nada los papeles firmados Ni las falsas promesas que le hicimos a Dios Si es pecado querernos, por favor te lo pido Que me sigas amando y sea pecado mortal Y aunque pasen cien años, te seguiré queriendo Si me toca el infierno, que me puede importar Sin medir consecuencias, sin buscar religiones Una noche de tantas me robó el corazón Sin llevar mi apellido, la estrecha entre mis brazos Y mi alma hecha a pedazos, se llenó de ilusión Con permiso de ustedes, les presento a mi amante ¡Gracias! 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 Va pasando el tiempo y yo Aún no puedo olvidar Esos días del ayer Tu figura angelical Aún no puedo comprender Del porqué tu despedida Si tú llenas Cada espacio de mi vida ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién te alejó de mí? Tan solo quedan Recuerdos 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 Y hoy voy muriendo 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 Por dentro Yo ya no puedo amar Tú te llevaste la ilusión Para soñar Tan solo te pido Tan solo te pido Que recuerdes Que al marcharte Te llevas toda mi vida Y mi corazón chiquitita Y ya no le llore Y ya no le llore Mis coreros Que iré Así Hoy solo le pido A Dios Que bendiga Tu camino Y a mí que me dé La fuerza Pa' seguir por mi destino Y no pensar en ti Y no pensar en ti Tan solo queda Recuerdos Recuerdos Y hoy voy muriendo Muriendo Por dentro Yo ya no puedo amar Tú te llevaste la ilusión Para soñar Yo soy nacido en el estado de Durango En el estado de Durango Yo me crié Ahí en las palmas Municipio de Santiago Está mi pueblo Y jamás olvidaré Ahí en las palmas Sus mujeres son sencillas Aman al hombre Con todito el corazón Son las mujeres Más hermosas Que yo he visto Y son sinceras Cuando saben de traición Yo me he paseado Por muchas de sus regiones Por Chinacazes La campaña Y el Cagüe Por Palestina No voy de alentinos a dos Por Caraclan Y por el Rodeo también Un saludo Voy a estudiar Por ahí Con el compa Tavo Aguirre Y el tío Beto Pavela De las Merequitas Palmas Doranos Que el lado De esa De sus tardeadas Domingueras No me olvido Como no olvido La escuela Donde estudié De sus carreras Sus peleas De gallos Lindos recuerdos Que mi mente Llevaré Hasta parece Que no hayan El Cerro Moro De aquí Su presa Ya se alcanza A divisar Y se divisan Las cruces Del campo santo Cuando yo muera Me quiero descansar Yo me he paseado Por muchas de sus regiones Por Chilacate La campaña Y el Cahue Por Palestina Novedia El Espino Saltos Por Carablan Y por el Rodo También El Espino Y el Cahue De aquí Y el Cahue De aquí Yo quiero ser el primero En cantar este corrido Es pan señor, viento negro Por algunos muy temido Es de Miguel Alemán Tierra de hombres bien nacidos Pero siempre viste de negro De la cabeza a los pies Dicen que es un pistolero Y un brujo negro a la vez Mafiosos y hombres con bacha Se hacen sus limpias con él A los cementerios en las noches A la muerte va a adorar Juntos de sus enemigos Dicen que allí va a quemar Yo soy su amigo y me vale A quien vaya a enterrar Un saludo Pa'l señor Jaime Veloz De la escondida Guanajuato Mi compa Y tú me le intuple a la Mendoza Muy poco sabe en su nombre Hay misterio en su mirada Cuando tu base ya viene Te adivina la mirada Le gusta andar siempre solo No le gusta ser parvada No le gusta ser parvada El viento negro se va Solo y confiando en su suerte Tienes tres o cuatro amigos Y se le hace mucha gente Que solo confía en Dios Tienes la santísima muerte No le gusta ser parvada No le gusta ser parvada Salen muy de madrugada Con destino a Ciudad Juárez Con sus trocas salgadas Y sus buenas amistades Buenos de chivo y escuadra Llevan como credenciales Sin tener miedo a la muerte Quieren sus metas lograr No hay nadie que los venga Ningún retenpedral Con tranzas o con malazos Los han sabido burlar Saben que su recompensa Fueros de ranas serán Y entre vinos y mujeres Ellos podrán disparar Que toque la banda sierra El tigre quiero escuchar Y que llegue hasta San Bernardo Con Pameño Pedro Sá De diferentes pueblitos Salen estos cargamentos Movimientos bien pesados En calidad cien por ciento Van directo a la frontera María Juana y Doña Blanca San Bernardo y La Boquilla Sauces y el cinco de julio San Javier y La Parrita También el pueblo chilero Y en la puerta de Cabrera Rancho Peña y el potrero Mis amigos me despido Ya les canté este corrido De Santa María del Oro Tierra que yo nunca olvido De ahí salen callos fuertes Son consoña durangueses Y arriba tú eres Donde no hay polvadera Puro aire Échale el no Música 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 Hay en mi pueblo un viejo roble Que con el tiempo se está secando Dice la gente que no es el mismo Que su tronco se está radiando El viejo roble se está secando Ya solo el queda de algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Ese roble que les digo Quien tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Y un saludo para mi jefito Juan Fernando Villalba Del meriquito San José de Barreras El viejo roble se está secando Ya solo el que era de algunos cuantos Que los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se está secando Los otros robles ya se secaron Yo quiero mucho ese roble Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Y desde el cielo Nos ilumina Y gozalo morenita Con tus toreros musical Miren como ella baila Con alegría es una locura Miren tiene la magia De la cadencia y la saboncura Sabemos de su cuerpo Y es una chica encantadora Y en la pista de baile Todos le gritan por bailadora Cuando la cumbia suena Es la primera que está bailando Y al sol de sus cadenas Toda la raza la está gritando Baila, baila, baila esta cumbia Baila, baila, baila Mira que es el ritmo torero Que a todos encantan Baila, baila, baila esta cumbia Baila, baila, baila Mira que es el ritmo torero Que a todos encantan Y ahora si nos borramos la banda Mis toreros Miren como ella baila Con alegría es una locura Miren tiene la magia De la cadencia y la saboncura Sabemos de su cuerpo Y es una chica encantadora Y en la pista de baile Todos le gritan por bailadora Cuando la cumbia suena Es la primera que está bailando Y al sol de sus cadenas Toda la raza la está gritando Baila, baila, baila esta cumbia Baila, baila, baila Mira que es el ritmo torero Que a todos encantan Baila, baila, baila esta cumbia Baila, baila, baila Mira que es el ritmo torero Que a todos encantan Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora reparto por kilos de cuartos de toneladas Primero Dios por delante, niñito del Arenal Tú sabes cuánto he sufrido para poder progresar A ti te lo debo todo, nunca lo voy a olvidar Ya me cayeron los narcos, también me cayó la DEA Pero Diosito es muy grande, no me encontraron la brea Santa Bárbara bendita, la cosa se puso fea Mi padre me dijo un día, si llegas a hacer dinero No te olvides de tus padres, de tu gente, de tu pueblo Siempre humilde, siempre alegre, así es como yo te quiero Estado de Guanajuato, cuánto anhelo estar contigo Y pasearme por tus calles, rodeado de mis amigos Santa Cruz hazme el milagro, de otra vez estar contigo Muchos me tienen envidia, porque me miran dinero Si quieren ser como yo, cómase un kilo de huevos Ya cuando estén bien seguros, en cualquier barra nos vemos Yo no les voy a poner una pistola en el pecho Solo vienen y me buscan, eso ya denlo por hecho El que por su gusto es güey, me reservo mis derechos Yo sé que voy a morirme, y sé que también la debo Pero por mientras compitas, soy alegre y mujeriego Tráiganme otra de Bucanas, dinero pa' que lo quiero Adiós Chicago querido, me diste mucho dinero Yo me voy pa' Guanajuato, en mi pueblito me quedo Voy a disfrutar la vida, me saludan a los cueros Yo me voy pa' Guanajuato, en mi pueblito me quedo Yo me voy pa' Guanajuato, en mi pueblito me quedo Se ha llegado la hora de partir Se ha llegado la hora de sufrir Me dejas muy triste, me dejas morir Porque me dejas llorando, dejas mi pecho sangrando Porque tú te vas de mí Ahora ya que te vas, será de mí Otro amor estará dentro de ti Solo quiero que sepas que voy a morir Ojalá que Dios me lleve y me arranque de esta vida Porque no quiero vivir Porque no quiero vivir Me dejas morir Me dejas morir Te llevas mi vida Te llevas de todo Y estoy llorando Ay chiquitito Y estoy llorando 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 Como un tonto Como un tonto Enamorado Y estoy llorando 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 Si te sientes triste Quieres divertirte Si te sientes triste Ay no me lo damos Te escucha este ritmo que estoy seguro te gustará Que la banda es tierra con mucho gusto tocando está Mira aquella chica de blusita roja Mira aquella chica de blusa amarilla Bailando en tapita las penas de que se quitaran Bailando este ritmo que banda es tierra tocando está Para un lado, para un lado, para el otro Para el otro, media vuelta, media vuelta Ahora suelto, ahora suelto Para un lado, para un lado, para el otro Para el otro, media vuelta, media vuelta Este ritmo es para la banda Y esta es para ti chiquilla, muévelo, muévelo Mira aquella chica de blusita roja Mira aquella chica de blusa amarilla Bailando en tapita las penas de que se quitaran Bailando este ritmo que banda es tierra tocando está Para un lado, para un lado, para el otro, para el otro Media vuelta, media vuelta, ahora suelto, ahora suelto Para un lado, para un lado, para el otro, para el otro Media vuelta, media vuelta, este ritmo es para gozar Para un lado, para el otro, para el otro Media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta Todavía pienso en ti Desde aquella vez, mi amor Que nos dijimos adiós En mi mente siempre estás No te he podido arrancar De mí Pues tu imagen se quedó Dentro de mi corazón De mi alma No te he podido sacar Pues mi mente siempre está Contigo Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía Pues a ti me acostumbré A tu forma de ser Y a tus caricias Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía Ya no te puedo olvidar Porque todavía, mi amor Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía pienso en ti Todavía Pues a ti me acostumbré A tu forma de ser Y a tus caricias Todavía pienso en ti 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 ¡Ah! 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 No he podido olvidarme de ti Vives dentro de mi pensamiento Ni un minuto te apartas de mi Si un segundo se me hace eterno No se porque sufro por ti Solo se que me muero en silencio Si en el día no encuentro consuelo Y en la noche me matan los recuerdos Que dejaste dentro de mi pecho Porque siempre que uno quiere nos toca llorar Cuando menos piensas de tu lado se va Y en la nube negra mi cielo nublará Porque yo no he podido de mi alma arrancar Ese sufrimiento que me matará Y aunque sé que nunca te voy a olvidar Y ahí le va con todo mi cariño Si en el día no encuentro consuelo Y en la noche me matan los recuerdos Que dejaste dentro de mi pecho Porque siempre que uno quiere nos toca llorar Cuando menos piensas de tu lado se van Y una nube negra tu cielo nublará Porque no he podido de mi alma arrancar Este sufrimiento que me matará Y aunque sé que nunca te voy a olvidar Y que retombe en el cerro del patrero Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando Verán unos compradores De Santiago y de Rango Son mis quesitos rancheros Los que ellos vienen buscando El cañón del bolinillo Tiene buen agostadero Ahí cuido mi ganado Y puedo hacer lo que quiero Por las tardes yo me pierdo Tengo que atender mis riegos Por la orilla del arroyo Las matas siguen creciendo Se confunden con felines No las encuentra el gobierno Mis meserreos me dicen Este año ya va saliendo Y nos vamos hasta Santiago Más que a los primos Ya voy a bajar al pueblo A ese potrero querido Tienen fiestas de diciembre Y el dinero es requerido Voy a vender mis quesitos Que muy buenos me han salido Los quesos que a mí me compran Van para Estados Unidos Traemos quesitos rancheros Pa' familiares y amigos Los aduanales no saben Que el relleno es prohibido Ya vení mi mercancía Ya voy a gozar las fiestas De noviembre y de diciembre No me importa lo que cuestan Y esperaré el año que entra Para volver a la sierra Para volver a la sierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el rancho Zapotitos De Guanajuato nació De joven se fue a Chicago En busca de algo mejor Y ahí Salomón Carmona Su carrera comenzó Se introdujo declamando Después se hizo locutor Representante de artistas Promotor y productor Inversionista de radio Y al fin logró ser actor Los primeros jaripeos Con banda de tamborazo Fue el primero que los hizo En la ciudad de Chicago Y a Dallas, Texas, las bandas Fue el primero que las trajo Llegó hasta la Casa Blanca Como invitado de honor Por el presidente Reagan Cuando tomó la nación Sinceramente les digo Eso que sí es un honor Aunque Salomón Carmona Bastante se superó No deja de ser del pueblo Que fue con el que se crió Se siente muy orgulloso De la patria en que nació Como todo mexicano En los Estados Unidos Llegó sufriendo y penando Pero todo eso ha vencido Yo quiero felicitarlo Por medio de este corrido Gracias por ver el video